¿Cuál es la versión de Luis Pedro en el caso que tiene pendiente de dilucidar? Mi nombre es Luis Pedro Riviera Leonardo, de 26 años de edad, guatemalteco, mi estado civil es casado. En el año 2019, a principios, mi cónyuge Aileen Cristina Rosi Envermuñoz me denuncia por femicidio va a decir al Ministerio Público que yo la acoso psicológicamente, que abusé de ella sexualmente y que abusé de ella físicamente, con violencia. Quiero desmentir, quiero contar mi historia, mi versión de los hechos, quiero dar a conocerle a todo el mundo que es una totalmente falsedad, hay una mentira en todo lo que se está hablando de mí hoy en día. Todo es una manipulación de medios, todo es una falsedad porque la realidad es otra. Fue el producto de un matrimonio obligado por su señor padre Rodolfo Alfredo Rosenberg Aparicio, aproximadamente de 55 años de edad. Esta persona pues nos obligó a casarnos, yo la verdad es que no quería mucho, incluso el día de la boda tuvimos un problema, yo no me quería casar con ella, sí quería tener a mi hija Elena, que es la principal fuente de todo este problema, porque en ningún momento Aileen menciona que tenemos una hija, en ningún momento Aileen menciona que yo he sufrido todo este tiempo sin ver a mi hija, que se fue a componer a Houston, Texas, para que no tuviera mi apellido, tampoco menciona que ella pues estuvo viéndome varias veces después de denunciarme, como yo pude subir a mis redes, en Facebook, donde un investigador privado me toma fotos, donde yo le estoy entregando dinero a ella y ella me deja ver por momentos a mi hija, entonces yo quiero que se haga justicia, que se me respete el debido proceso, no porque yo soy hombre tengo que pagar las consecuencias de lo que dice una niña consentida, sino que se respete la ley constitucional y se respeten los derechos de los hombres y se lleve a cabo el debido proceso en el cual yo debo de ser juzgado ante un juez competente o jueza.